Maestro bueno yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero Reflexión del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo del Guaviare La palabra de Dios es viva y eficaz, ella es más tajante que espada de doble filo Ella juzga los deseos y las intenciones del corazón Hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versos 17 a 30 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo Se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás No darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes Dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras Jesús añadió, hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero Más fácil les es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios Dios lo puede todo Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo, Les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí por el Evangelio Recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos, hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones Y en la edad futura, vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dios es la fuente misma de la bondad y el hombre creado a su imagen y semejanza debe en cuanto posible imitar esa bondad de Dios Esto lo realiza sobre todo en el cumplimiento de la divina voluntad expresada en los mandamientos Pero Jesús ha insistido en que Él ha venido no a derogar los mandamientos, sino a darles plenitud Por eso en el Evangelio de hoy observamos que añade una exigencia nueva y una condición nueva para heredar la vida eterna La exigencia nueva es abandonar todo apego a la riqueza y hacer de ella un don para los necesitados En esto también el discípulo imita a Dios que se abaja e imita a su Hijo Jesucristo que se encarna dejando su gloria y naciendo pobre entre los pobres La condición nueva es caminar en el seguimiento de Jesús, pues sólo Él da la vida eterna Justamente para ir detrás de Él hay que abandonar muchos apegos, muchos consuelos, muchas seguridades que ofrecen los bienes terrenales Pero el Evangelio es realista y sabe que la natural tendencia a la posesión y a la propiedad no es fácil de dominar y evangelizar Justamente el hombre del texto de hoy no logra cumplir ni la nueva exigencia ni la nueva condición porque era muy rico La riqueza seguramente lo habían hecho apegar a una vida cómoda y opulenta de la que era difícil desprenderse para seguir al pobre de Nazaret El Señor establece claramente que el apego a la riqueza puede frustrar las ansias de una eternidad feliz en el ser humano Y esto asusta y desconcierta a sus discípulos, pues innegablemente ellos tenían todavía esperanzas de un reino humano de Jesús que incluía riqueza y cierta opulencia Y además sabían que la misma Sagrada Escritura consideraba como bendición el tener lo suficiente con que gestionar una vida digna Si la exigencia es tan radical, preguntan los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Y esto tanto en la tierra, pues sin dinero no se puede sobrevivir, como en el cielo, pues nadie podría llegar a cumplir a perfección ese precepto La respuesta no se hace esperar Para Dios, nada es imposible Él hace que los que dejan todo por Él reciban en la tierra más de lo que dejaron Hombres y mujeres como Francisco de Asís, Felipe Neri, Teresa de Calcuta, Laura Montoya Experimentaron la continua protección de la Divina Providencia que nunca les faltó con nada Aun cuando ellos no poseían nada Esa Divina Providencia nunca les negó afecto paternal, filial y fraterno Aun cuando hubieran renunciado a tener una familia propia Lo que parecía imposible para ellos, no era imposible para Dios Y si se trata de la salvación eterna, también Dios, que es quien la otorga Puede con modos que sólo Él conoce, conceder la indulgencia para aquellos Que, aunque apegados, algún asomo de generosidad hayan mostrado para con los necesitados Al fin y al cabo, Él mismo ha dicho que la caridad borra la multitud de los pecados Ven, ven, levántate Ven, ven, a mí te lo digo Busca en tu interior una gracia infinita Un tesoro divino que podrás repartir